Tanto la gubernatura de Yucatán como un cargo en la Cámara de la Unión, son puestos muy importantes. Ahora yo le pregunto, ¿por qué decidió renunciar a la precandidatura para gobernar Yucatán? ¿Puede darnos opinión sobre ese tema? Desde un principio yo dije que tenía grandes ideas y grandes propuestas después de haber recorrido tanto tiempo mi estado, porque no solamente son los cuatro años de senadora, o casi cinco, sino los tres de diputada, tampoco me limité a trabajar aquí. Antes de ello estuve en el Centro de Desarrollo Municipal cinco años y pude palpar de primera necesidad cómo estaban organizados los ayuntamientos y cuáles eran las situaciones de cada municipio de Yucatán. Y eso me iba a permitir que esas ideas y esas propuestas puedan hacerse realidad. Y por supuesto que yo sigo aspirando a la gubernatura del estado, nunca he dicho alguna situación en contrario. Entiendo que mis adversarios, mis competidores puedan decir una situación como esa, pero no, definitivamente eso no está dentro de mi plan. Ahora bien, también entiendo que las cosas no son como nosotros queremos siempre y pueden haber diferentes situaciones. Hoy pues yo tengo una oportunidad inimaginable, tengo una oportunidad que me brinda la circunstancia nacional y por supuesto yo todos los días construyo mis circunstancias. Todos los días decido ser una persona útil. ¿Por qué? Porque en el momento que la coyuntura sí llegue, obviamente la voy a tomar y la voy a aprovechar. Por eso aquí no se pierde ni un segundo, ni un minuto y estamos donde debemos estar. Así que sí, si aspiro, sí voy a seguir aspirando y cualquier cosa que digan, por favor, no la crean. En Yucatán gobierna el PAN. ¿Usted considera que es el partido a vencer en las próximas elecciones del 2024? Son las siglas que respaldan una forma de pensamiento a la que vamos a vencer. Porque muchas personas dicen o tratan de afirmar Yucatán es panista. No, no es así. Aquí la política se mueve por intereses. Eso lo tenemos muy claro. Ahora, esos intereses tenemos que desmenuzar cuáles son y qué conllevan. De ninguna manera nosotros o yo, en lo personal, no quiero parar el crecimiento económico de Yucatán. Lo que tenemos que hacer es organizarlo, normarlo, pero sin tener intereses de por medio en esa organización o al momento de normarlo. Porque si no, entonces viene una propuesta injusta. Y me parece que tanto la justicia como el respecto a la dignidad de las personas pues es algo que tiene que prevalecer en todo esquema. Entonces, Yucatán, reitero, llegó el PAN por un tema de intereses. Hoy esos intereses están claramente hacia otro lado. Y la prueba es en los ciudadanos que te dicen pues a mí ya no me interesa votar por esto porque ya me sacaron todo lo que me tenían que sacar. En otros casos, otros te dicen no, ya no me interesa votar por esto. ¿Por qué? Porque ya todo el injusto que me podía tocar ya me tocó. Los trabajadores del Estado ya no van a irse con esa propuesta. ¿Por qué? Porque en todos estos años y aunque le suban el sueldo el siguiente año en las elecciones, ni así. ¿Por qué? Porque sus intenciones ya fueron más que claras. Entonces, ahora es el momento en el que nosotros demostremos que tenemos la capacidad de que esos intereses puedan ser conducidos, puedan ser llevados, pero a la buena. De tal forma que no haya perjuicios en las personas ni que menos tienen ni en las que más tienen. ¿Sí me explico? Aquí yo siempre sigo el pensamiento y coincido con el presidente. Dentro de este pensamiento de la Cuarta Transformación, dentro de Morena incluso, todos cabemos. Y siempre hay que trabajar por todos. Desde el que menos tiene hasta el que más, pero siempre empezando por el que menos. ¿Por qué? Porque esa es nuestra base. O sea, si la mayoría de nuestra gente está bien, nosotros no es que estemos bien, sino vamos a tener mayor facilidad para seguir cambiando las cosas para que a todos nos vaya bien. Por último, senadora, pudiera hablarnos usted un poco, ampliarnos la visión sobre las Afores, porque también se honora, se dice que el gobierno federal está agarrando el dinero de las Afores para pagar las becas de los estudiantes y los pagos a los adultos mayores. Coménteme algo. Bueno, nosotros ya hemos, como legisladores, ya hemos cambiado el sistema que regía tanto a los privados, por ejemplo, quienes dependen en este caso del Instituto Mexicano y del Seguro Social, ¿para qué? Para poder elevar tanto el tema del salario, cambiamos el tema de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, etcétera. Y también se cambiaron las formas de jubilación de tal forma que tuvieran mejores condiciones. Antes decían, oye, quieren ponernos como la UMA, ¿no? Establecimos un sistema de equilibrios que eso, bueno, ahorita voy a explicar un poquito de eso. En ese sistema de equilibrios le damos el beneficio a que lo que sea más alto con eso te vas a, o sea, después de hacer ese cálculo de la media, lo que sea más alto con ese te vas a quedar y puedas jubilarte de mejor manera. Digo, en el caso de los privados. Ahora, en el caso de lo público, hoy, durante la mañana, decía el presidente con claridad que hablaba sobre ese tema de las Afores, que antes los empleados se jubilaban con el 100% de su salario y luego vino el tema de las Afores donde les bajan hacia el 40% y él dice, no vamos a poder llegarles al 100, palabras más, palabras menos, pero yo me voy a encargar antes de que nos vayamos de que tengan un sistema de jubilaciones que sea digno para ustedes. De tal forma que viene ahora sí un nuevo, estoy segura que el presidente va a meter una nueva iniciativa ya con el conocimiento y causa de los números que tenemos para que pueda venir una jubilación mejor. En este caso, ya trabajamos para los privados, ahora vamos a trabajar, vamos a hacerlo también para los trabajadores de gobierno, porque recordemos que también viene el proceso de federalización de la nómina magisterial de todo el sector educativo y también del sector de salud. Así que, imagínense, si vamos ahora desde lo estatal vamos a desprender a aquellos quienes estaban en el tema estatal también se van a ir a la federación, van a ganar porque en la federación se van a jubilar con dos salarios mínimos más, o sea, de ocho van a subir a diez. Entonces, ahí tenemos que trabajar en esa transferencia, cómo va a ser y cómo se va a ajustar ese nuevo sistema de pensiones para que, pues, ahora sí que todos puedan gozar de lo mismo. No, no, me explico. En el caso de Yucatán, los maestros estatales se jubilan con hasta ocho salarios mínimos, o sea, hasta ocho salarios, vaya. Si los federalizamos, que esa es nuestra propuesta desde el principio, entonces, oiga, imagínense, yo les voy a dar la oportunidad de que ya no se jubilen con ocho, ahora se van a jubilar con diez, porque pasando a la federación automáticamente entran al sistema ISTE y el sistema ISTE trae diez. Ahora tiene que haber una transferencia de los estados a la federación de todo ese monto y ahí vamos a tener también la oportunidad hablando del caso exclusivo de Yucatán de ver cómo está el tema del ISTE y otra vez, porque ahí lo que yo vi, porque lo vi con pruebas, es que quisieron tronar a la institución. Se les olvidaba que dentro de la ley anterior había un artículo que decía el ISTE no puede quebrar. Para agradecerle siempre a la gente que se toma la tarea de vernos, de escucharnos, de que las cosas que decimos comprobar y cotejar que sean verdad, porque si algo tengo es que cada vez que salgo y puedo decir algo lo hago con pruebas, a lo mejor no las tendré en la mano físicamente en este momento, pero obviamente sí las tengo a un lado. Y por otro lado, pues que siempre el hecho de no olvidar, como dice el presidente, hay que recordar siempre, la memoria histórica es muy importante, el hecho de que recordemos qué es lo que ha pasado en Yucatán nos va a ayudar junto con la información que a través de los medios ustedes puedan obtener a tomar siempre las mejores decisiones. Y les agradezco muchísimo la oportunidad de dirigirme a su audiencia y pues de ser entrevistada en este caso por usted. Muchas gracias.